Si un caballero alemán con peculiar bigote se enterara que el fabricante de los motores de avión que utilizó en el segundo desmadre mundial actualmente está aliado con los hindúes, se agarran de la manita, fabrican motos y hasta comparten motores. No hubiera hecho tanto por su amado país. Así es, hablo de la BMW GS310R y su hermano no premium pero con exactamente el mismo motor, rines escape suspensión electrónica, PBS310R, criticada por los fans de BMW, ancianos de más de 40 años. Suelen tener fallas en el alternador, algunas partes del sistema eléctrico como el módulo del ABS y el sistema de freno en general como lo indica ProConsumidor. Te lo dejo en pantalla. Algunos propietarios presentan un calentamiento excesivo, aunque a nivel de motor no suele presentar fallas graves. Tiene embrague anti rebote y si se rompe algo y no quieres endeudarte ya sabes con qué marca comprar las refacciones. Es raro que el tablero de TBS sea un teléfono y el de BMW sea una calculadora. Buena iluminación, suspensión, KIB y buen ensamble en general. La mezcla correcta de ingeniería alemana y manufactura barata de la India. Al final no creo que decepcionaron al Führer. Vitalika DM200. Perfecta si te gusta robar, vives en un rancho o eres de los que siguen a los militares que eventualmente te agarrarán y te darán en tu madre. En síntesis es una moto de trabajo pero con suspensión alta. Sus dueños se atreven a llamarla Enduro o Cross. Y lo único en lo que se parece a un Enduro es que el motor lo cambian a cada rato. En el primer bache que caiga se te doblará el rin, que por cierto se oxida muy rápido. Los rayos vienen mal de fábrica y la moto es tan endeble que una caída de 30 centímetros es suficiente para doblar las barras delanteras. Que son tan delgadas como Fideo Cero. En México ver a dos personas encima de una de estas es señal de un asalto inminente. Solo si trae una caja de reparto puedes sentirte medianamente seguro. La moto no es del todo mala. Al igual que la Pulsar sus dueños la endiosan y se crean más perspectiva de la moto que de ellos para la vida. Y terminan en el mejor de los casos decepcionados, con la moto destrozada o desconectados del servidor. Aunque bueno, como consuelo de la familia pueden sacar destapadores de los restos de la moto y pagar los gastos funerarios. Itálica 150Z Por fin Itálica sacó este modelo en color verde Mirame a Huevos porque saben que su público objetivo busca llamar la atención que sus papás nunca les dieron. Destinada a convertirse en arbolito de navidad porque sus dueños les ponen luces LED hasta debajo del tanque de gasolina. Y un juego de exploradoras que deslumbran hasta los aviones que van pasando. Aunque bueno, eso de las exploradoras lo entiendo porque en sus colonias marginales no tienen luz en casa. Es más fácil ver los planetas alineados que esta moto con el escape original. Siempre le ponen una réplica de Akrapovich con su chatarrero de confianza. Para avisarle a los vecinos que el Brian está listo para ir a la salida de tu secundaria local o repartir comida. Está de más decir que su post-venta y reventa es un asco. Y que en línea recta hasta una Honda Navi le sigue el paso. Itálica RT200 No quería hacer este video pero ustedes simios me los pamean a cada rato. Ya parece campaña de marketing de Itálica porque siempre les duplico las vistas al hablar de sus propias motos. En fin, RT200 es uno de los tantos modelos de Itálica que simulan un carácter deportivo. Lo mejor que le ha pasado a esta moto es haberle quitado la pared de colores robada de la Yamaha R15. Y darle un poquito de personalidad con color oscuro y rines dorados. Basados en una lata de atún. Si la mediocridad fuera moto sería carabela. Digo, esta moto. Tiene menos potencia y torque que la Honda Invicta un consumo de combustible de 25 km por litro. Casi igual que la MT-03 criticada por su consumo aunque es sea casi 3 veces más potente. Lo único en lo que esta moto se parece a una deportiva es por consumir pozos petroleros. Vibra tanto como los juguetes de tu hermana al grado de presentar rupturas en el chasis o desvalijarse solita. Su velocidad máxima es de 116 km por hora según su ficha técnica. Y si Brian ya sabemos que tu una vez llegaste a los 400 ya vimos tu foto del velocímetro que obviamente no te miente. La Superbike de Aston Martin. Super exclusiva diseñada para el circuito y limitada a tan solo 100 unidades. Aunque sabemos que sus dueños jamás la van a manejar y la única con relevancia será la número 007 por James Bond. Su motor sote desarrolla nada despreciable 180 caballos de potencia gracias al poder de los turbos. Lo cual es denigrante porque esas cifras son superadas por cualquier japonesa de la misma cilindrada. A puro pulmón y sin turbos. Solo tendría que estar hechas de fibra de carbono y titanio para ponerse a la par. Y no dudo que Kawasaki saque una moto aún más radical. A la vista notamos que no trae discos hiper mega ultra masturbados, digo ventilados. Parecen los frenos de disco de una moto de los 80 ya ni las itálicas chingar. Su precio es de 4 millones de pesos y se cree que guardarlo en una cochera sin moverse eventualmente su precio aumentará. Y si aunque no lo crean la puedes conectar a tu teléfono Android como si fuera bocina del tianguis. Y vincularla a tu Xiaomi para que puedas decir que es calidad-precio. A ver, Hero tuviste la oportunidad de entrar a México rompiendo madres de la mano del corporativo que más motos venden en el país. Y lo único que heredaste de tu alianza con Honda fue la estupidez de ponerle a tu posible éxito en ventas. Freno de tambor, tendrías la mejor motocicleta calidad-precio y la única del segmento con ABS monocanal sin la necesidad de costar un riñón como la FZ 3.0. Pero va, tu servicio post-venta viene de la mano de los 60 Itálicas. Lo que equivale a darle un mono a un desarmador para tus problemas mecánicos y garantías. Dejando inútil tu garantía de 3 años. Es una buena oferta pero una pena que nadie quiera usarlo por miedo a que te destruyan la moto. No digo que sea mala opción pero de momento es más probable que encuentres a tu papá que fue por cigarros que refacciones de esta marca. Y si, ya sé que vendrá el soy colombiano y aquí refacciones de Hero. Sí, pero yo hablo del mercado mexicano. Hero tiene buenas propuestas, algunas compartiendo motores con Honda. Pero las refacciones han sido un gran problema que de momento no han solucionado. Pero bueno, por lo menos trae un motor basado en la Honda Invicta. Acabas de vender tu NS200 y estás por comprarte una moto nueva. Pero le tiraste tanta tierra a las japonesas que si te compras una te verás como un tonto. ¡Quedé como un tonto anoche! Aspiras a algo deportivo y tu única opción es la poderosísima Pulsar RS200. Una moto excelente para conocer a Maradona. Pudo haber tenido ABS doble canal. De hecho ya traía hasta el plato del sensor pero de todos modos la vida de un latino no se suele valorar tanto. Sus fans justifican la moto por tener un motor compartido con KTM Duke 200. Pero sin el doble árbol de levas, mapeo agresivo, suspensión WP, ABS, chasis liviano, etc. Aunque viéndolo de lado positivo para sus dueños faltos de atención. Podrán hacer un ruidero súper fácil. Porque su escape es sencillo de desmontar. Bento Rocketman. La moto que tiene más versiones que saga de Pokémon. Una de las mejores propuestas de la marca gringa que vende en México. Pero trae sus motos de China, Bento. No odio a la marca ni tengo nada en contra de ellos. Por si acaso algún subnormal viene a decir eso. De hecho esta moto me gusta en todas sus versiones. La Rocketman ha hecho un excelente trabajo de diseño entre moderno y retro. A ver cuando hacen un buen trabajo con las refacciones. Y la tremenda basura de proporciones bíblicas que llaman servicio post-venta. Esta moto no se salva del problema más común de la marca. Y es que su transmisión suele atorarse de la nada. Ya sea para no dejarte subir o bajar marchas. Tiene la misma amortiguación de un tronco. La calidad de sus plásticos y pintura es regular tirándole a mala. A pesar de contar con arranca de patada ni siquiera sirve. Y si llega a funcionar es después de muchos intentos. Su tablero digital está muy bonito. Espero nunca la saques cuando llueva. Porque se convertirá en una lata con cables. Cuenta con una alarma que a media distancia ni siquiera funciona. Y su sistema eléctrico en general es basura. Pero hey la moto está muy bonita. ¿Alguna vez has conocido a un vato que se siente guapo no más por tener dinero? Es básicamente como se ve la Fazer 150. De aquí para acá tiene un diseño que está feo la verdad. Del medio para atrás es una FZ normal. No suelo tocar el tema de precios pero la agencia quiere asegurar su pensión vendiéndote la moto. Su ficha técnica y prestaciones son iguales a la de una Itálica 150Z. Porque ambas tienen freno de tambor posterior e iluminación halógena. Aunque bueno la Itálica tiene un caballo de potencia extra. Yo sé que vendrá el vato con doctorado en economía a explicar que todo en general ya subió de precio. Y las motos no son la excepción. Pero ese aumento de precio Yamaha le subió otros 15 mil pesos más. Dejando este abrelatas no una categoría inalcanzable sino indeseable. Esta moto representa bien el decadente estado de la marca que desafortunadamente dejó de ser innovadora. Se ha escudado en sus fieles adeptos que dicen Yamaha es calidad. Y sí, de media a alta cilindrada sin duda. No podemos hablar de calidad cuando usan freno de tambor en pleno 2022. Y menos cuando tu competencia coloca ABS por lo menos monocanal. ¡Suscríbete al canal!